¡Suscríbete al canal! Para la Selección Colombia que nos lleva a una tercera final. Ya mostré finales en la historia del fútbol colombiano. Dos masculinas, una ganada y esta. Y esta. No tenemos nada más de historia en nuestro baloncí. Nuestro baloncí es pobre en triunfos. Es pobre en resultados. Quiero conocer el plan de premios de la Federación Colombiana de Fútbol que se van a embolsillar una plata para no hacer la liga que se lo den a estas chicas. Y que se lo den a la sub-17 y a la sub-15 que también clasificaron al mundial. Quiero conocer ese plan de premios. Pero no, para ellas hay migajas. Migajas. Mientras que para los mayores que vienen de andar con guayos finos, en buses grandes, para los hombres. Para ellos sí tiene que haber billetes porque si no, no juegan. Como lo hicieron contra Ecuador en las eliminatorias. Como se dejaron golear también de Uruguay en Barranquilla porque estaban pierdos con el técnico. Quiero conocer de la Federación el plan de premios para estas mujeres. Quiero saber cuál es el plan de premios. O van a dar otra vez migajas. Muchas no tendrán mi casa. Y ahora somos felices en Colombia porque estamos en una final de la Copa América. Dale, dale. Gato, el premio mayor tendría que ser que organicen un torneo femenino para el próximo semestre. Por Dios. Ni hablar de los premios económicos. Ahora, lo que vos muy bien dijiste, lo dijiste muchas veces acá en el programa y lo destaco, que es una vergüenza que no le den un torneo. Escuché los motivos de por qué no querían organizar el torneo. Y realmente es una vergüenza. Ustedes están más cerca. Obviamente deben tener mucha más información inclusive. Pero cómo puede ser que haciendo esta actuación que estamos viendo, un nivel espectacular, porque vemos que le ganó a todos. O sea, ni siquiera fue que empate un partido, perdió otro. Ganó a todos. Falta ganar la Brasil. ¿Qué más tienen que demostrar las chicas para que le den importancia, para que le den un torneo como la gente? Sí, déjense de joder. En serio, ahí estoy con el gato en lo que dijo. ¿Sabés qué daros? Que tiene que tirar la cara, no solo con los premios de plata, que le organicen un torneo para que jueguen en Colombia como se lo merecen. El día de hoy.